Música Bueno, empiezo con la explicación de los ejercicios. Primer ejercicio. Con las pesas, explico el avanzado, con las pesas bajamos y elevamos brazo y pierna contraria. El básico sería lo mismo, pero elevando sin pesas. Si ves que no puedes, puedes bajar menos, pero sería elevando, pero sin pesas. El siguiente ejercicio, trabajar brazos abajo arriba, cruza, cruza, abajo arriba. Y el básico sería sin pesas, lo mismo. Iríamos a la parte del cardio, que es como si tuvierais una cuerda lo podéis hacer con un saltador. Con saltador o sin saltador. Saltar, moviendo un pie y otro rápido, fuerzas los brazos. Saltar durante dos minutos. Para los que quieran un nivel bajo, el básico, perdón. Lo podéis hacer sin levantar los pies del suelo, con menos impacto. Los siguientes ejercicios son dos de abdominal. El avanzado, desde aquí atrás y eleva un poco. Ahí y arriba, eleva ahí un poquitín. El básico sería aquí o subir muy poquito, pero yo aconsejo poner las manos detrás de la cabeza, manteniendo las piernas arriba. Bien fuertes. El siguiente de abdominal, criss cross, codo, rodilla contraria. Ahí. Este es el avanzado. Para básico puedes hacerlo con los pies apoyados. Aunque en el nivel básico también lo podéis hacer con las piernas, depende de lo que tú te sientas. Si notas que te duele la espalda, apoyo los pies y lo hago con los pies apoyados. En el caso de que te doliese el cuello, al hacer los giros, puedes apoyar la cabeza y haz solo piernas. Bien. Nos pondríamos de pie. Y haríamos cardio. Salto, perdón, tijeras. Si no quieres saltar y hacer el nivel básico, puedes hacer toques atrás, lance atrás. Bien. El siguiente ejercicio, el trabajo del cuadrece. 40 segundos con una pierna. Se trabaja mucho el cuadrece. Pon la pierna atrás y la que trabaja el cuadrece es este. Y desde aquí, impulso con esta pierna hacia arriba. Siempre lo mismo, 40 segundos. Cambiamos a la otra. 40. Y nos queda el minuto de cardio. Pam, pam. ¿Vale? Son jumpings. Jumping tocando el talón o el pie. Eso es el nivel avanzado. El básico. Y en el ejercicio anterior, que no he explicado, el ejercicio básico, pues bajando un poco menos. Lo mismo, lo mismo, pero bajando menos, ¿vale? Bueno, dicho esto, 40 segundos. Ponemos el cronómetro, aunque yo te voy a avisar, lo pongo yo también, pero si tú lo quieres poner en casa, lo puedes hacer. Coge las pesas de, o sin pesas, un kilo, medio kilo, hasta dos kilos. Empezamos. Empezamos. Vamos allá. Sentadilla y arriba. Respira y sube. arriba, estira bien el brazo aquí trabajamos brazos, evidentemente piernas y glúteos 5, 4, 3 2 bien cambiamos ahí 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 ir cambiando brazos por delante por delante y puedes cambiar por detrás primero la mano por delante luego cambias ya queda poco ánimo bien minuto cardio salta la cuerda si cuerda la mejor manera de no parar así no la pisas pero bueno con el sacador chachi sigue, sigue, sigue muy seguido venga que ahora después recuperas un poco sí fuerza los brazos más, más, más más nos quedan 20 segundos venga quemando fuerte, fuerte fuerte muy bien paramos un poco unos segundos de descanso recupera ahora vienen los abdominales del suelo que hacemos en el suelo recupera un poco le doy comienza estamos preparados ahí va atrás arriba respira suelta al hacer el esfuerzo soltamos aire atrás un pequeño impulso arriba cuidado que si te molesta el cuello puedes hacerlo con una mano detrás de la cabeza fuerza que lo notes cambio criss cross recuerda que este para el nivel básico puedes hacerlo con los pies en el suelo o la cabeza en el suelo moviendo piernas venga vamos aprieta fuerte este me gusta mucho porque se trabaja mucho la parte superior inferior y los oblicuos muy completo aprieta las piernas intenta girar con el cuerpo no solo con la cabeza no cierre los codos piernas fuertes queda poco el minuto de cardio tenemos ahora jumping tobillo ahora nos vemos en el suelo que nos vemos en el suelo y nos vemos en el suelo ¡Gracias! 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 Recuerda que el último ejercicio es el de piernas. 40 con cada pierna. Recuberamos un poco. Ahora seguimos. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! 40 segundos, pierna atrás, impulso. Lo notarás. Aquí, cuádriceps. Hay que flexionar. Y arriba. Intenta que esta rodilla no sobrepase la punta del pie. El truco es separar piernas. Si lo haces así, fíjate, sobrepasa. Entonces, ahí no pares, ¿eh? Aunque yo te dé explicaciones, sigues. Sigues. Y sigues. Cambia. Fuerza la otra pierna. No. 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 Vamos, brazo y pierna contraria, para hacerlo bien, va quemando, termina, muy bien, habéis notado trabajo, bueno, nos recupera, esa sería la primera serie, descansa, dos minutos como siempre, toma un poquito de agua, respira, nos quedamos sin aire, bueno, tres series más, inténtalo, que podemos a estas alturas ya del reto que llevamos, yo creo que si no habéis saltado ninguna y me habéis hecho caso, podéis perfectamente, solo despedirme, nos vemos en el siguiente reto, en el reto 17 ya, bueno, besos y bueno, los me gustan, me encantan, ¿vale? Así que, muchas gracias.